7174, cría. De diciembre a marzo, las costas de Manzanillo, en el estado de Colima, se convierten en una zona de cortejo, crianza o tránsito para decenas de ballenas jorobadas, la quinta especie de ballena más grande del mundo, que tiene una longitud entre 12 y 19 metros de largo y un peso aproximado de 35 toneladas. Por ello, investigadores marinos monitorean su estancia en Colima y toman muestras de piel y grasa para conocer más de cerca su comportamiento. O la mandamos a analizar para obtener si es hembra o macho, si también podemos trabajar con hormonas, si está contaminada, si presenta, saber de qué población pertinente, si al norte o la del sur. También en caso de ser hembra, pues si está embarazada. En este monitoreo fue vista una ballena jorobada y su cría, nadando a solo un kilómetro de la bahía. El ballenato, de aproximadamente una tonelada y media, juega con su madre. También está aprendiendo a bucear, descansar y respirar. Se mantienen mucho en la superficie porque la cría apenas está aprendiendo a hacer esos buzos, está fortaleciendo su organismo, sus pulmones y entonces se mantienen muy superficial, no sacan cola. Las ballenas y sus crías nadan frente a las costas e incluso navegan muy cerca de buques y embarcaciones menores. Cuando las madres detectan que las crías están listas, entonces se emprenden su camino de regreso a casa, hasta Oregon, en Washington. Muchas ballenas jorobadas regresan preñadas. También se observaron cuatro ballenas adultas que emergieron a la superficie. Se trató de un grupo de machos cortejando a una hembra. Por lo menos son tres machos y una hembra que están tratando de acceder a ella. Podemos apreciar desde arriba solo respiraciones y algunos movimientos de las aletas, pero por debajo del agua. Es una campaña, una pelea brutal por ganar esa posición en frente del grupo, el más cercano a la hembra para poder ser el que se pueda reproducir. En esta ocasión, el grupo de especialistas logró fotoidentificar a 13 ballenas jorobadas. Muchas de ellas regresarán en 12 meses a tener a sus crías y el ciclo se repetirá, en tanto se preserve el ecosistema marino. Berta Reynoso, Noticieros Televisa.